¡Suscríbete! La hormiguita con cuatro pajitas Ahí con cuatro pajas de yuyo Se hizo una balsita, vio don Tineri Y va a cruzar el río Y en el medio del agua se le hizo mierda Y se cayó y se hogó la hormiguita La moraleja es esta Más vale una chancha sucia Toda mugrienta Que cuatro pajitas mal hechas Vio ¡Ahora! ¡Suscríbete!